de la Policía Federal. El mayor detalle de esta acción, dónde y a qué hora exactamente se llevó, lo que sí se nos confirma es de que esta acción de la policía tuvo la intención y además se realizó con éxito. Se logró el rescate de la señora Rosario Rivera. Ella es madre del secretario de Turismo en Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castillo. El sábado pasado fue secuestrada aquí en la capital. Las investigaciones condujeron al sitio donde esta mujer era mantenida. La mujer era mantenida privada de su libertad. Afortunadamente el resultado de este operativo es satisfactorio. Se logra el rescate de la señora Rosario Rivera, madre del secretario de Turismo en Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos. Pues felicidades a la policía por esta acción inmediata. Lo que sí deseamos es de que no solamente porque son familiares de funcionarios de primer nivel del gobierno del estado tengan esta eficacia para actuar y para poder rescatar a víctimas de secuestro. Que lo hagan con todas las personas independientemente de si son o no son familiares de gente políticamente poderosa en Oaxaca. Bueno, dejando esto a un lado auditorio, fíjese que también el fin de semana se reportó la desaparición de cinco personas en la Sierra Mije. Se ha hablado mucho y se ha especulado mucho sobre qué fue lo que ocurrió. Déjenme rápidamente ponerle en antecedente de este tema porque tenemos también impresiones, tenemos información oficial en relación a este asunto. Resulta que un grupo de personas pidió un viaje especial hacia esta población que se llama, ahorita se lo voy a dar, San Pedro, Hayacastepec. Está ubicada en la Sierra Mije, pertenece a Totontepec. Mijes pidió un viaje a ese lugar. No se sabe qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que hay cinco personas desaparecidas, entre ellas una mujer. De las siete que iban, dos lograron liberarse y al presentarse ante las autoridades, pues dijeron que habían tratado de lincharlos, que los rociaron de gasolina, que incluso a uno de ellos les quemaron los pies. Esta situación es muy preocupante porque hay que recordar, auditorio, que apenas el 7 de enero se registró un incidente fuerte, también en esa misma zona, muy cerca, entre las agencias de Guadalupe Victoria y el municipio de San Juan, Joquila Mijes, que dejó un muerto y cinco lesionados. Pero en relación a la desaparición de estas cinco personas, también pude platicar con el representante de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Él pues me confirma la situación, sin embargo, tal vez porque no tenía la información con exactitud, me dijo que no iba a hacer declaraciones, que las declaraciones las iba a hacer más adelante el visitador general de esta misma defensoría. Vamos a ver qué es lo que dice Arturo Peinberg sobre la desaparición de cinco personas en la zona Mije. De ahí regresamos y continuamos abordando este tema. Hay cinco personas desaparecidas en una comunidad de la Sierra Mije. ¿La Defensoría tiene conocimiento de este tema? Sí, tenemos conocimiento. Le pediría yo al visitador que desde los pormenores es un tema que estamos trabajando y que nos parece sumamente delicado y que vamos a hacer un pronunciamiento muy concreto. Nada más ahorita por lo delicado del tema, quisiéramos que nuestra opinión contribuya más al esclarecimiento de este tema, más que obstaculizarlo. Les pido que entiendan nuestra prudencia frente a este tema. El visitador dará los datos concretos y nos reservamos por el momento nuestra opinión respecto al punto. Muchas gracias. Pues fíjese que la Fiscalía de Oaxaca envió a un grupo de policías para iniciar la búsqueda de estas cinco personas desaparecidas y hay algo que me sorprende muchísimo, la declaración que dio el fiscal Joaquín Carrillo Ruiz, quien dice que mientras no se localicen los cuerpos no podemos hablar de un linchamiento. Es una declaración que se me hace, la realiza muy a la ligera, sobre todo porque hay dos testimonios de familiares de estas cinco personas desaparecidas que hablan de un linchamiento, que hablan de que los rociaron con gasolina, de que los quemaron, de que desaparecieron los cinco cadáveres y bueno, hasta el momento hay incertidumbre, no se sabe qué fue lo que pasó, pero ya la información con más exactitud nos las dio a conocer el visitador general de la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Esto es lo que él nos detalla al abordarlo precisamente con relación al tema. Nosotros tuvimos conocimiento el día domingo en la tarde de cuando aparece la señora y un joven que manifiestan que fueron a una agencia municipal de Totontepec, a efecto de que pidieron un viaje especial de San Antonio de Guatemala, Tepec, fueron retenidos y ganan por la actividad municipal. Nosotros emitimos la medida carcelada a la Fiscalía General de Estado a efecto de que se regresaran las acciones y fueran a rescatar o a liberar a estas personas. Tuvimos conocimiento que el día de ayer fue la Fiscalía, la agencia de atención público, sin embargo, las actividades que niegan que existan personas retenidas, el Ministerio Público y la Policía se construyeron la cárcel municipal de la agencia, no encontró a las personas. En tal virtud nosotros dictamos unas nuevas medidas en otro sentido ahora. A efecto de que la Secretaría de Estado Público, a través de la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, se aboquen de inmediato a la búsqueda y la organización de las personas que se encuentran en esa parte. Son cinco personas. Los datos que nos dieron las personas que fueron liberadas de una señora y un joven no son muy claros. Sí refieren de que a un joven le rociaron gasolina en los pies y lo quemaron, también refieren que al joven que fue liberado también le rociaron gasolina. La autoridad municipal del lugar niega que tengan a las personas retenidas, no dan razón de ellas. Entonces, por eso se emitió una nueva medida de cartelar el día de hoy, en efecto de que se aboquen a la búsqueda y localización los cuerpos policíacos del Estado. La única certeza, de acuerdo a los familiares, es que no aparecen y por lo tanto, sin prejugar nosotros, también tienen esta calidad de desaparición. Lo único que nos manifiestan es que ellos pidieron un viaje especial a una persona de Santo Domingo, Tumaltepec, a efecto de que los trasladara a la agencia municipal. Salieron a las 3 de la mañana, llegaron el día domingo a las 9 de la mañana al lugar, y allí ya fueron retenidos por la autoridad municipal. Y ya por la tarde fue liberada una señora, la esposa del conductor, y un joven de 16 años. Desde luego que sí, mientras no sepamos dónde están, seguramente es un riesgo para ellos. ¿Se sabe si pertenecen a algún grupo religioso, algún grupo político? No tenemos mayor referencia más que los datos que nos dio la señora que los vio y que fue liberada. Otra persona del auditorio nos comenta y nos pide, por favor, difundir esta información. Desapareció la joven Vanessa Cruz Juárez, ella tiene 15 años, dice que el 29 de enero de este año desapareció en el barrio de El Nanchal, en San Juan Bautista, Jayacatlán, Etla. Por supuesto que vamos a difundir su fotografía. Muchas gracias por la confianza que nos da. Que la señora tenga por seguro de que estaremos solicitando también la colaboración del auditorio para encontrar a Vanessa Cruz Juárez, de 15 años de edad. Y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca Auditorio invita a todos los ciudadanos para esta colecta de medicamentos que encabeza el Patronato de Ayuda de la Reinserción Social y la Asociación Civil del Comité Prodefensa de la Mujer Reclusa en San Francisco, Tanibet. Esta colecta está abierta al público y se llevará a cabo a partir de las 10 horas del día de hoy, hoy 1 de febrero, en las instalaciones del Patronato, que se ubican en la calle de García Vigil, número 610, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Así que, si usted tiene medicamentos que no necesite, pero que no hayan caducado, por supuesto que serán bien recibidos en el Patronato de la Asociación del Comité Prodefensa de la Mujer Reclusa en San Francisco, Tanibet. Le recuerdo que muchas mujeres pasan por situaciones complicadas, sobre todo cuando están privadas de su libertad. Estos medicamentos que a usted le sobran y que ya no utiliza, seguramente para ellas serán de gran utilidad. Habrá, por supuesto, un filtro para hacérselos llegar y el enlace es el Comité Prodefensa de la Mujer Reclusa de San Francisco, Tanibet. Y bueno, ojalá y estas cinco personas que están desaparecidas en este pueblo de la región Mije aparezcan lo más pronto posible. Y por supuesto que deseamos que aparezcan con vida. Es un tema muy complicado el que se presenta en esta zona. Ya lo escuchó usted de parte del visitador general. Han emitido ya dos recomendaciones para dos medidas cautelares, mejor dicho, para que las autoridades correspondientes se aboquen a la investigación y localización de estas cinco personas. Algo que me llama la atención y que decía el visitador general es de que ya se entrevistaron con las autoridades municipales. Ellas rechazan haber tenido en calidad de detenidas a estas cinco personas. Sin embargo, el testimonio de los dos testigos los involucra precisamente en la retención de las mismas. ¿Qué fue lo que ocurrió? No lo sabemos. ¿Dónde están estas cinco personas desaparecidas? Tampoco lo sabemos. ¿Qué están haciendo las autoridades? Bueno, realizando la búsqueda. Ojalá, y como le comento, se les localice lo más pronto posible. Nos dan a conocer qué comerciantes, no nos dicen de qué agrupación, llegaron al Palacio Municipal de la Ciudad de Oaxaca. Nos preguntan si sabemos con intención de qué llegaron al Palacio Municipal. Vamos a checarlo y lo mantendremos informado de esta situación. Otra persona nos pregunta si ya se retiró el bloqueo que había esta mañana en el crucero de cinco señores. Bueno, no tenemos información sobre ningún bloqueo en esta parte de la ciudad de Oaxaca. Ayer sí hubo complicaciones muy severas, como ya se lo comentamos, porque no solamente los habitantes de la Sierra Juárez se estaban bloqueando, sino también los trabajadores del Este Huapjo, que por fortuna ya encontraron una solución a este tema. Auditorio, yo quiero recordarle que este programa Espacio Ciudadano es un programa hecho especialmente para usted. Si quiere que abordemos algún tema en particular, háganoslo saber, 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Y claro que las redes sociales también son un instrumento importantísimo para poder interactuar y para poder comunicarnos y por supuesto servirle a usted, auditorio, porque a usted nos debemos. Yo le agradezco el favor de su atención. Lo invito para que el próximo viernes, 12 horas del día, canal 152 de ICI, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!